¿Considera que los diputados que estuvieron implicados, Enrique Alejandro Flores, Manuel Barrera, Guadalupe Torres y Óscar Bautista, deben renunciar a todas sus comisiones? Yo creo que eso es algo que en lo personal y en el ámbito legislativo habrán de tomar las medidas en que correspondan y que siempre habríamos de partir cada quien es responsable de sus propios actos. Pues no, digo, creo que ya todo ya se está dando, ya se le ha dado un seguimiento a la restauración, a la estructuración de la comisión. ¿Tu opinión de Suscar? Mira, yo creo que aquí yo soy muy respetuosa, ¿sí? Yo soy muy respetuosa de lo que se dice en ese video. Yo creo que ahí una cosa es que señalen, pero yo creo que falta lo principal, aportar las pruebas necesarias, porque una cosa es que tú lo digas, pero otra cosa son los hechos. Mira, ahí es responsabilidad de cada quien, la verdad, cada quien sabe cómo está su asunto y yo creo que ahí es un acto que cada quien debe de valorar. El Estado, ¿qué tanto está comprometido por el tema precisamente de lo que se dijo en el video? Creo yo que los señalados del videoescándalo tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía, ¿no? Tienen que, repito, someterse a las investigaciones correspondientes, deslindar responsabilidades. Yo no soy nadie para juzgarlos, hay autoridades competentes para eso, pero sí, definitivamente, tienen que ser con toda la transparencia, con toda la disposición y sobre todo con la rendición de cuentas a quien le deben hacer, ¿no? Que es a la ciudadanía, a quien nos debemos, por los que estamos aquí, para trabajar y por su voto. ¿No considera que ellos, que los diputados implicados deben renunciar a sus comisiones? No, 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 gracias. ¿Deberán de renunciar los diputados? ¿Deberán de renunciar los diputados? Gracias. Gracias. Gracias.